Bueno Alberto, partido ayer en Puente Genil y partido otra vez el sábado, recuerda un poco al último mes de diciembre dos partidos por semana, ¿no? Sí, nos somos muy afortunados en ese tipo de cosas. El partido al siguiente tramo de partidos también nos han retrasado el partido de Ganoyes al domingo y nos han adelantado el partido de Ademar al miércoles, con lo cual el siguiente tramo también vuelve a ser dos partidos muy seguidos, pero bueno, es lo que toca, hay que habituarse a ello. Ayer hicimos un partido a la inversa, nos costó mucho entrar en el partido. Creo que tenemos muchos problemas en los partidos sin público, creo que estamos muy fríos y nos cuesta un montón. Yo creo que nos hemos entrenado en los últimos tiempos a jugar aquí en Aranda con tanta gente, con tanta pasión, con tanto público, que verte en un pabellón sigel, parece que te queda sin carácter. Nos costó. Al final, pues bueno, cambiando la defensa, en 5-1 estuvimos bastante mejor. Un grupo de jugadores ahí muy agresivos. Recuperamos balones, corrimos. Llegamos a ponernos tres arriba y tener balón para ponernos a dos, hacia mitad de la segunda parte, hacia un minuto 20. Fallamos el lanzamiento, lo metiéramos de coataque y ahí se volvieron a marchar y ya no tuvimos capacidad para volver a recuperar. Pero, bueno, podríamos haberlo hecho mejor. No quedamos nada satisfechos porque estábamos entrenando bien, bien, con mucha intensidad, muy bien, no tienes la referencia de poder jugar amistosos y nada más un poco a ciegas y, bueno, luego el partido nos costó contra un equipo que es mejor que nosotros y que si le queremos ganar tenemos que hacer más cosas bien. Y después del miércoles, pues partido el sábado contra Cuenca, ¿qué podemos esperar de este partido? Pues sí, aquí estamos unas horas, unas horitas después de llegar, pues preparándonos para entrenar otra vez, aunque sea despacito, a ver cómo está, si está todo el mundo, que en principio, salvo Ricardo, que tuvo un problema, un ojo por un golpe. El resto estaba bien y a preparar Cuenca, pues otro que pasó. Ahora tenemos seguido Cuenca, Gano y Jersey, además de León. Una apuesta un poco para arriba. Cuenca es un equipo muy físico, con gente muy grande, con la parte derecha es toda la selección argentina, con Fede Pizarro, con Obastin, el tipo que igual, con Moscarieto, los jugadores de aquí, con Martí Tondán, con el portero también de Argentina, en la parte izquierda son los de Brasil y tal, y es un equipo serio, muy grande, con mucha capacidad de lanzamiento, con gente muy experta y un partido muy duro, pero bueno, hay que ir a por él, como todos, no hay que tacharlo antes de jugarlo, porque no tenemos capacidad por ahí. Es posible, como entero, cuando juegas contra alguien que es mejor que tú, que nosotros este año casi siempre, por lo decir siempre, jugamos contra alguien que a priori es mejor que tú, pues tienes que hacerlo casi todo bien e intentar que ellos hagan algo mal, y dentro de eso, pues aprovecharlo, a ver, o sea, intentar correr, a marcar un ritmo fuerte de partido, e intentar no perder balones, pues en esa línea. Creo que ayer el equipo quedó dolido, no les gustó, como les salió el partido, y bueno, creo que estoy convencido que la energía nos saldrá bien. ¿Cómo habéis vuelto de este parón y de esa mini pretemporada que habéis tenido? Bueno, en general hemos trabajado muy bien, no hemos tenido a Santi Baloneto, que es un hombre que siempre lo queremos, siempre lo tenemos en algún lado raro, pero ha entrado y él pudo jugar ya, aunque sin entrenar, solo entró un día, porque vino del Mundial muy cansado, y Juli, creo que teníamos ayer con un golpe, que también le hace falta meterse más en el equipo, tenía un golpe en la mano y jugó un poquito mermado, pero habíamos entrenado muy bien, sin referencias de juego, sin las referencias del partido de ayer, pues no son especialmente buenas, no nos salió muy bien, pero de las sensaciones del día a día, pues muy buenas, hemos trabajado bien. No siempre, a seguir mejorando, es que esto paras, vuelves, paras, vuelves, y las referencias cambian constantemente, ¿no? Nunca sabes muy bien, estar dos meses sin jugar, y ahora jugamos dos partidos en tres días. Es que se te viene, pues, todo apurones, hay que sobrevivir, es la época, a todo el mundo le toca, en su trabajo y en la vida, redactarse a lo que nos toca vivir ahora, y luego nos toca esto, y pensar que en el fondo somos afortunados, porque podemos seguir trabajando. No he podido seguir mucho la actualidad de... Cuando paramos en diciembre teníais la enfermería un poco llena, ¿habéis conseguido...? Sí, 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 estamos, ayer fue el primer partido que estábamos con todos, incluso hubo que dejar fuera con el jugador, no podían entrar en la convocatoria, en eso, en eso bien, solo faltaba, estamos, en eso estamos, estamos bien, ya hemos pasado un poratorio lo suficientemente, claro.